Lo que dejó, lo que dejó fue dolores. ¡Ay, dolores! Dolores y repudio a la actitud de algunos que se disfrazan de hinchas y creen que pueden arrasar absolutamente con todo el mundo. Esta sociedad definitivamente quedó más enferma después de la pandemia. No queremos hacer mejores. La verdad es que escuchar esto, yo los convido a que escuchemos las palabras de Macalister Silva. Ayer que salió a dar la cara como siempre lo da en las derrotas y en las victorias. Macalister no selecciona los momentos para conectarse con los medios de comunicación y a su vez con los hinchas de Millonarios y del fútbol en general. Macalister es de esas personas que ya escasean en el fútbol colombiano. Es de esos profesionales íntegros y seres humanos repletos de conocimiento y con el deseo de compartirlos. Que eso habla supremamente bien porque hay muchos que están repletos de conocimientos y lo único que hacen es reservárselos para su propio éxito personal. No comparten absolutamente nada con nadie. Y escuchar estas palabras anoche mismo, de verdad les quiero decir en un pensamiento muy, muy, muy personal, porque cada quien tendrá la manera de ver las cosas. A mí particularmente me dio asco. Me dio asco. Este es Macalister Silva, con los ojos aguados. Lo que le dije a mis hijos al verlos llorar hoy, esto pasa en el fútbol y esto hace parte del fútbol. Mis hijos estaban llorando los dos, esto lo sentimos todos. Por como los trataron, por lo que le dijeron a mis hijos, ellos no juegan. El que juega soy yo, el responsable soy yo. Entonces, como se lo dije al niño, papá, cuidado, no se vaya a hacer pegar y se lo dije a mis hijos, tranquilos que esto hace parte de la vida. Sé que no es al primer jugador de fútbol que le acontece eso, el que lo maltraten, pero que vayan a buscar directamente a los hijos para maltratar al jugador a través de los hijos, ya esto es una modalidad nueva. Hubo jugadores de fútbol que llevaron las familias a las tribunas de los estadios y se sentaron sin que se conociera que eran los familiares y tuvieron que escuchar todas las porquerías de una tribuna. La misma que los aplaudía en el momento de las victorias y que vociferaba frente a los hinchas de los otros equipos en el momento de las estrellas. Pero llegar ya a este extremo de ir a abordar los hijos de un jugador de fútbol para hacerles saber que no están inconformes resulta repudiable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y esto lo que está demostrando es que nosotros los colombianos nos hemos dado a la tarea, porque esta es nuestra sociedad, tristemente a la tarea de llevar a la idolatría a nuestros deportistas, muchos con grandes merecimientos porque han tenido esa oportunidad de ser merecedores a los aplausos y a la idolatría, pero apenas llega el desfallecimiento, porque los ciclos se cumplen, porque este mundo no es lineal, este mundo es circular, hoy estás bien, mañana no, siempre ganas, a veces te toca perder para aprender y volver a ganar y levantarse y consolidar una revancha pura, futbolísticamente hablando, un desquite con otro reto, otra victoria, otro título, es prácticamente el día a día que deben enfrentar todos en el mundo, los jugadores de fútbol, los ciclistas, los boxeadores, a eso están sometidos. Yo decía recientemente en mi cuenta X que hay en McAllister Silva un gran parecido a lo que acontece con Pacho Maturana, a lo que ha padecido Nairo Quintana, hasta Egan Bernal y el mismo Falcao García, para citar únicamente a estos elementos tan brillantes que hacen que se le lave la cara al país con sus gestas. Y no falta, no falta el atarban que aprovechando muchas veces la corta edad de un chico como los hijos de McAllister Silva para poderlo matonear de esa manera, o no falta el que lo haga con los grandes, pero camuflado en una cuenta detrás de un nombre que ni siquiera es el verdadero. Yo lo único que puedo decir es que me solidarizo con McAllister Silva, con todos los jugadores que sufren ese tipo de bullying y que los hijos no tienen que estar en medio, ni ningún familiar, en medio de cualquier reclamo por decente o indecente que se haga a una figura del fútbol que está en un deporte, particularmente el fútbol, en el que nadie puede decir que se mantiene invicto. Aquí hay derrotas y aquí hay victorias. Los empates son un alivio pasajero, pero cuando se gana no se puede ser tan eufórico y tenerlos en el pedestal en el que los montan y cuando se pierde, mandarlos al infierno de una patada como han querido mandar a los jugadores de millonarios. Otra cosa, y lo vamos a analizar más adelante, es todo el proceso de millonarios y evidentemente qué fallas ha habido últimamente en la estructura deportiva del conjunto embajador. De eso estamos autorizados por nuestra función para hacer una crítica, pero una crítica que parta de algo lógico, sin insultos, sin materializar agresiones, como hoy lamentablemente tenemos que decir al abrir el programa, rechazamos categóricamente. Ese tema, de verdad estaba que me vomitaba todo esto que quería decir y los oyentes me disculparán, pero es que me enfurece eso, me enfurece eso, me enfurece. A esos hinchas que generan asco y que solamente van a los estadios a desquitarse con los jugadores y no solamente con los jugadores, sino también con las familias y no se miden en eso. Y creen que por el solo hecho de comprar una boleta tienen el, digamos, la autoridad o el derecho de faltarle el respeto a un ser humano que lo único que hace es divertir al público, jugar al fútbol. Lo que me preocupa es que esto se está volviendo muy común, Marcela, se está volviendo demasiado común. Tal vez los últimos dos años, y esto después de la pandemia, ha sido tal vez el concierto de los desaciertos en las reacciones, juzgamientos y acribilladas a los hombres que van a un terreno de juego con la intención de ganar en algo que es difícil de consolidar porque los demás también compiten. Javier, así es, muy buenas tardes para todos. Pues mire, y además que se está esnaturalizando el maltrato, la amenaza, eso como mecanismo de presión. Se está volviendo común. Sí, se está volviendo común y no solamente hacia los jugadores, sino al entorno del fútbol, incluso a muchísimas personas que involucran esta actividad. Mire, nos dimos a la tarea de buscar solamente en el 2024 porque usted lo decía, hay episodios en los últimos dos, tres años muy grandes y ya van nueve amenazas y estamos hablando ni siquiera de matoneo o de insultos, sino de amenazas de muerte. Y mínimo se están dando dos por mes. Vamos a empezar, por ejemplo, en enero. En enero de este año, amenazas de muerte a Jaime de la Pava, en ese entonces técnico del Deportivo Cali.